¡Hey! Muy buenas a todos, aquí Jose de Galicia. Bienvenidos a un nuevo directo, vídeo, gameplay, todo junto. Hoy acabamos la temporada... ¿Qué temporada acabamos, señores? Temporada... 7. Sí, además se termina la temporada 7. Bueno, estamos acompañados de Jaimoto y de una nueva seguidora en el canal. Marta, Martita, bienvenida. ¿Qué tal usted? ¿Qué es lo que tú cuentas? Uy, aquí se me ha juntado todo. Y me da la espalda, ya no quiere hablar conmigo, yo tampoco quiero hablar. Mira, ¿sabes lo gracioso? Que Kratos está al revés, está mirando para mí ahora mismo y veo la cabeza y esta cabeza se mueve. Da igual que te dé la espalda. Puedes mirar para el otro lado, eh. Mira, mira. ¡Bum! Hostia, me subió a 7.000 de golpe, pero que iba a seguir. Esta imagen es para copiarla, imprimir y pegar. Para todo. Guau, a ver si consigo hacer una miniatura con esto, tú guapa. Tu flama. Esperemos que no se me caiga el directo. Si se me caiga el directo, logramos. Ya está. Está en 2.000 ahora, eh. Porque está subiendo la foto. A ver si recupera. Bueno, tranquilo. A ver. No pasa nada, yo sí, eh. Bueno. Qué nervios, tío. A ver, depende. ¿De qué depende? De seguro en cómo se mire todo depende. Tengo un problema que el programa ese de voz y ya no se escucha. Ah, ¿el programa ese no lo escuchas? No se escucha. No se escucha normal. No se escucha el efecto que tiene. ¿Puede ser por lo del copy? No, el efecto ese que hice. Recuerda, es el programa ese del Clown. Ah, vale. Lo de los cambios de... Vale, vale. No se escucha. Bueno, chicos. 30 segundos. ¡Ey! ¡30 segundos! ¡Vamos! ¡30 segundos! ¿Sabes lo que le digo a esta temporada? ¿El qué? ¡Que a la mierda! ¡Tarjeta roja! No ha sido muy buena, eh. La temporada, de verdad. Ah, vale. Estuvo bien. 180. 180, tío. A ver. Ha estado bien, si es verdad. Y se acabarán los... ¡Tarjeta roja! Dios, 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 dios. Bueno. ¡Oh, oh, oh! ¿Qué tiro acaba de pegar? ¿Qué tiro acaba de pegar? se ha oido desde aquí, de verdad hostia yo me agarro nos van a aducir si vamos a subir a una nave nodriza dios, ella salta por si llegaste será la última vez que nos aduzcan por fin igual ahí vamos a ver el punto cero o a Kevin oh Kevin espero cualquier cosa yo, esperen esperemos que no tengan coffee ride porque de verdad pero chicos, ha sido un placer conocerlos oh oh tío, que como, como para ver esta mierda pero espérate porque no tenemos temporizador no, 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 no ¿un minuto? ahora van y abren las puertas, espera espera que van a abrir las puertas hostia yo, yo no soy yo no soy tu prisionero hijo de su madre pero hijo de su madre espera espera hay una patrulla pasando, vale ¿sabes lo que le digo a la patrulla? espera, espera, espera calla agachados, agachados vale, rápido tengo miedo no tenemos mucho tiempo venga ¿para dónde? ¿para dónde? para allá, para allá, para allá izquierda yo fui para la derecha no está a propósito, eh, seguro patrulla, patrulla ah, está a propósito que caímos todos no esto es Kevin, sí esto es Kevin mira todos atrás vale, se han ido dadme un segundo mira el logotipo mira cómo es el logotipo, por favor es lo del cubo la roja del cubo vamos cuidado mirar para atrás por si me han ido hecha vamos vamos ¡correer! ¡oh no! ¡hostio! que con tanta gente a la vez vale, pasar el puente pasar el puente ¡corred, corred! pero que tanta gente que tío que me voy a meter detrás cuidado, cuidado os han descubierto no, tratequense ¡seguir, seguir! ¡dios! ¡no! ¡no! ¡vamos, vamos, vamos! ¡que no os creéis! ¡dios, cómo lo vive! ¡hay gente, hay gente! ¡bien! ¡vale! ¿ahora? ¡los he cerrado! ¡bajar, bajar, bajar! ¿pero cómo va a bajar, chiquillo? todo el mundo ahí disparando eso no lo ve, mierda ¡ay, ya, ya! ¡ya, ya! vale 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 en segundo pero por eso ande oh 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 guau mira los relojes mira los relojes también están cambiando ya ya mola 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 venga correr 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 o delante o detrás por qué ¿qué pasa? ¡hostia! ¡un portal! ¿y esto? ¡wii! hostia, que guay vamos vamos ... ojalá no haya problema hostia que coño no, 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 lo, 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 que me ha hecho daño como que no son para seres vivos uuy con cuidado, no os choquéis con las cosas esas que os hacen daño yo me lo estoy comiendo enteras jajaja Ahora viene y me lo dice, ¿sabes? Mira cómo vienen de arriba, chaval, qué guay. Es que me estoy enganchando con toda la gente, tío. Izquierda. Bueno, está grabándose. Mira todas las tropas, cómo vienen. Vienen todas las tropas. Todos los huevos alienígenas y hay gente. Esos son los de sombra. Aquí. Es que es demasiada gente, tío. Hay que utilizar los ventiladores, yo creo, ¿eh? ¿No? El que abre la puerta de arriba. Y listo, subí. Abre la puerta. Vale. Mi man, ¿tienes ping? A mí se me vuelve loquísimo el ordenador. Tengo 40 de ping. Es que a mí me carga 50 nada más. Eh, ¿qué es esto? ¿Es donde siempre? Es donde siempre. Vale. ¡Oh, mira debajo! ¡Mira debajo! Están subiendo. No, no. Sí, ya, esto es lo de siempre. Están subiendo las bombas. Sí, pero mira debajo, que está el licón, ¿no es? Eh, yo me hace... Vale, yo me hace la alejaría de la ventana, porque creo que va a petar y nos va a llevar para arriba y nos vamos a ir a la mierda. Uy. Hombre, ¿puedo a la mierda o estoy ahí? La verdad. Sí, la mierda es esa de arriba. Ponerlo todo listo. Poner las mochilas cerca de las bombas. ¿Cómo? Poner las mochilas cerca de las bombas. Vale, voy a empezar con la secuencia de armado. Ah, es decir, que nos queremos aquí en la ventana. ¿Qué? ¿Somos bombas? No jodas. Un segundo, ¿qué pasa? Sí. ¡Oh! ¿Cómo se puede? Se ha cortado la señal. ¡No! ¡Hostia, qué coño! Kevin. Kevin. ¿Qué bien? Kevin. ¡Hostia, Kevin! No puede ser. ¡Ay, la hostia! ¡Kevin! Tengo que desactivar la puta cámara que se me ha vuelto loca. Lo saben. Sloan sabe lo de la isla. Bueno, sabe todo, claro. Es la directora. Tiene el poder necesario. Ha vuelto, chicos. Lo siento mucho por los cortes, pero es que se me ha ido la cámara de miedo. ¡Hostia, Quint! Nos va a petar. ¡Kevin! ¡Quiero tocar a Kevin! ¡Toco a Kevin! ¡Está matando a la gente! ¡Esperate! ¡Vaya es! ¡Eh, eh! ¡Tiene marcas! ¡Tiene marcas! ¡Se está volviendo a ver marcas! ¡Las mochilas son la clave! ¡No! ¡Qué peta! ¡Qué peta! ¡Está matando! ¡Está matando a gente! ¡De verdad! ¡Agarrao! ¡A mí no me mató aún, eh! ¡A mí no me mató aún, eh! ¡Ya no tiene poder! ¡Vale! ¡Ya no tiene poder, Kevin! ¡A las ventanas! ¡Ventanas y la... ¡Tenemos que armar esas bombas! ¡Ya! ¡Venga! ¡Oh, abre mi arma! ¡Abre! ¡La secuencia de armado va bien! ¡Ahí está esto aquí! ¡No es porque pienso que nuestras mochilas son bombas también, eh! ¡Bum! ¡Y lo tenemos! ¡Hizo boom! ¡Eh! ¡Lo habéis hecho bien! ¡Ahora me toca a mí! ¡Esa! ¡Esta es una guerra en la que claramente nos superan en número! ¡No voy a llevaros a casa! ¡Lo sabía! ¡No si existe la posibilidad de que esa cosa vuelva a la isla! ¡Lo sabía! ¡Cambio y corto! ¡Nos quiere matar! ¡Ya me ha sonado a mí muy raro esa voz! Bueno, la cámara la voy a apagar. Kevin está volviendo... ...mirar para atrás. Mirar a Kevin, por favor. Mirar a Kevin. ¡Eh! ¡Ah, que se puede tocar! ¡Reiniciar! ¡Vamos a reiniciar a Kevin! ¡Tocar a Kevin! ¡Tocar a Kevin! ¡Tocar a Kevin! ¡Qué es esto! ¡Me estoy rayando! ¡Qué bien se va a volver bueno! ¡Ya verás! ¡Sí! ¡Sí, porque está de... ¡Ahora está azul! ¡Ahora está azul! ¡Ya no es morado! ¡Se va! ¡Claro, ya desbute! ¡Se ha vuelto bueno! ¡Vamos! ¡Y nos ha dado vida, por cierto! ¡Vale! ¡Oh! ¡Oh! ¡Música épica! ¡Sí, sí! ¡Tenemos un minuto veinte para irnos de aquí ya! ¡Kevin nos está ayudando por primera vez! ¡Destruyó la primera isla! ¡Hostia, sí que es muy rápido! ¡Fue Kevin quien destruyó todo en el primer capítulo! ¡No va a volver a pasar! ¡Lol! ¡Eh, mira! ¡Mira todo eso! ¡Lol! ¡Miento el fondo de la nave, por favor! ¡Viene un platillo por allí al fondo! ¡Creo que va a dar luz a todo esto! ¡Oh, de encima! ¡Hala! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Hala que se nos ha ido! ¡La que se viene encima! ¡Mira, aparecen torres! ¡Kevin! ¡Hostia, el Kevin bueno y el Kevin malo! ¿Qué está pasando aquí? ¡No, que hay varios! ¡Hay varios! ¡Que tienen varios Kevins! ¡Ay, mierda! ¡Que no solo hay uno! ¡Mira todo lo que hay! ¡Lol! ¡Todo eso son Kevins! ¡Que son todos cubos! ¡Hostia, que nos petan! ¡Hemos petado la nave! ¡Hemos petado la nave! ¡Yo me miro! ¡Que me quedo! ¡No me quedo! ¡Cuidado, cuidado! ¡Oh! ¡Me he muerto! ¡No, espera! ¡No, no hemos muerto! ¡No hemos muerto! ¡Lol, lol, 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 lol! ¡Las mochis! ¿Estamos en la isla? ¿Vale? ¡Sí! ¡Hostia, están cayendo Kevins! ¡No jodas! ¡Están cayendo Kevins por toda la isla! ¡Has destruido algo! ¡Están destruyendo zonas del mapa! ¡Las mochis! ¡El Kevins bueno! ¡El Kevins bueno! ¡Vale! ¡Algo va a pasar! ¡Hacer una captura! ¡Yo quiero mirar para abajo! ¡Viene una nave! ¡Viene una nave! ¡Viene una nave! ¡Nos la comemos! ¡Nos la comemos! ¡Oh, no! ¡No! ¡Ah, bueno! ¡Sí, sí! ¡Viene una! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Buah! ¡Cómo habría de eso, socio! ¡Buah! ¡Eso con VR hubiera sido! ¡Qué hostia! ¡Nos hemos quedado pillados! ¡Espérate! ¡No, ya ha terminado! Creo que ya lo han acabado ¡Son tan... Serían tan hijos... ¡Tan malditos que lo dejan aquí! ¡Oh! ¡Qué hijos de Satan! ¡Lo sabía! ¡Continúa! ¡Ya temporada 8! ¡12! ¡Oh! ¡Tu puta madre! ¡Pendeja! ¡12 horas! ¿Aguantaremos 12 horas sin jugar? Bueno, sí ¡No! Gracias.